Hay que vivir, afiarse a los problemas, hay que vivir Una vez hay gores, hay que seguir Solo se vive una vez, amigo Hay que vivir, pa, 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 viento, hay que entender Pero importa el como, si no lo haces Porque hay que dar para recibir Hay que vivir Hay que seguir, hay que seguir Solo se vive una vez, amigo Hay que vivir, y ahí viviendo hay que entender Que igual de como, si no lo haces Porque hay que dar para recibir Ramiro Basilva y su esposa, de hecho Virginia Ocasio Perdieron la vida el día martes 4 de julio de 1973 Avaliados por efectivos policiales Que efectuaban una operación de desahucio en el cacerío Denominado El Progreso En terrenos de propiedad del licenciado Fulano Detal Senador millonario del partido Rebúscate Como Puedas Actualmente en el poder Lo sobreviven sus hijos Rafael Naima Pablo El hambre La miseria Y la esperanza La miseria El hambre La miseria medici En el Quío